lo decían los titulares doctor fernando que después de que el presidente de rusia vladimir putin anunciara la llamada movilización parcial de la población que busca llevar a 300.000 reservistas al frente de batalla en ucrania miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades de rusia a protestar al menos unas 1.400 fueron arrestadas en medio de estas movilizaciones pues bien también les quiero contar que desde ayer doctor fernando los hombres rusos en edad de ser reclutados están huyendo literalmente del país literalmente huyendo según informaron medios de comunicación internacionales los rusos están agotando doctor fernando los pasajes de avión para salir de moscú a los destinos más cercanos que son turquía y serbia y además otros cientos se han desplazado a las fronteras terrestres con georgia y finlandia donde se han registrado largas filas para poder entrar y así huir a esta medida que anunció vladimir putin el viernes el miércoles perdón de esta semana el portal de noticias infobae reportó que los precios de los pasajes de avión para salir de moscú a los destinos en el exterior más cercanos se dispararon escuchen esto por encima de los 5 mil dólares y la mayoría se agotó por completo para los próximos días también se informa doctor fernando que han aparecido grupos en redes sociales que dan consejos a los ciudadanos rusos para que puedan salir del país algunos de esos ciudadanos que ya han salido y que fueron entrevistados en los aeropuertos de belgrado en serbia y estambul en turquía dicen que han salido precisamente por ese llamado a la movilización pues no quieren pelear en la guerra mientras tanto el portavoz del kremlin dimitry peskov obviamente ha negado toda esta situación y dijo ayer que los informes sobre este éxodo de hombres en edad de ser reclutados son exagerados por los medios internacionales y el presidente ucraniano volodymyr selensky durante su mensaje diario a la nación anoche le habló a los rusos doctor fernando les contó que al menos 55 mil soldados han muerto en esta guerra que ya lleva más de seis meses y que si entonces no querían más muertos pues tenían que protestar luchar y huir del país o que si no pues entonces debían rendirse ante el ejército ucraniano también les quiero contar que las autoridades fieles a moscú en las regiones ocupadas en ucrania comenzaron hoy doctor fernando referéndose de anexión a rusia en las regiones de donés en lugansk en gerson y zaporilla que recordemos es donde está la planta nuclear más grande de ucrania se le preguntará a la población si están de acuerdo entonces en convertirse en miembros de la federación rusa las votaciones durarán los próximos cinco días las autoridades recogerán votos puerta por puerta en nuestros primeros cuatro días y sólo en el quinto se abrirán colegios electorales algo así hizo rusia en 2014 con la península de crimea que recordemos terminó entonces adherida a pues territorio ruso estos referendos obviamente son considerados ilegales por parte de kiev y sus aliados occidentales ya han dicho que no van a reconocer los resultados eso es lo que tenemos en rusia la gente salen estampida y es que no son trescientas mil son trescientas mil familias la familia que pierde un muchacho que además que mandan a una guerra absurda que no tiene razón de ser los rusos no saben por qué combaten no tienen voluntad de lucha y no hay voluntad de lucha porque saben que su causa no es legítima no 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 no